Música El amor que soñé Como nunca imaginé Dónde está, no sé Siempre la recordaré Sin su amor, moriré Y no sé qué voy a hacer Esta historia de amor Siempre la recordaré Música El amor que soñé Como nunca imaginé Dónde está, no sé Siempre la recordaré Y es una historia de amor Que no tiene final Dónde quiera que estés Yo la voy a buscar Y es una historia de amor Que no tiene final Dónde quiera que estés Yo la voy a buscar Música Aunque ya no estés a mi lado Siempre te voy a recordar Que el mejor brilla en mi vida Y el tiempo ni la distancia Y es una historia de amor Y es una historia de amor Super panda Moriré Y no sé qué voy a hacer Es una historia de amor Que no tiene final Dónde quiera que estés Yo la voy a buscar Es una historia de amor Que no tiene final Dónde quiera que estés Yo la voy a buscar Música Música